Cuando venga el rapto y te quedes, es muy tarde, yo quiero prepararte, yo quiero que estés preparado cuando la crisis venga y tu mentor no está, yo no estoy, pero tú vas a decir mi pastor me ha enseñado mi apóstol me ha enseñado y yo tengo que vivir por mi propia, justo por la fe vivirá te levantas por fe, cantas por fe, te gozas por fe, danzas por fe, duermes por fe la gente, la gente de los ocho que murieron en New York, nunca, nunca se imaginaron, nunca que no retornarían a casa, porque estos son días que si usted no vive por fe, usted sale de su casa y no vuelve, porque por la fe es que usted se cubre con la sangre todos los días, por la fe usted va a ese contrato a trabajar, cuántos de ustedes se han sentido horrible, que usted no tiene gana de nada ni de ver la perna, levante la mano, cansado, horrible, no ha hecho usted las cosas por fe, la sintió porque se sentía tan bien y gloria a Dios, no, usted lo hizo por pura fe, el justo por la fe vivirá, oye si no tienes tus papeles migratorios, tienes que salir por fe que Dios va a ser invisible a esos policías que te paren, es por fe, es por fe, no me están escuchando acá, por la fe hay contratos que están aguantados, pero como tu fe no te llega y a la hora de dar siempre no estás con la ractacañez, cuando te llegas y soltaras allá, Dios acaba de moverte, si hubiese obedecido lo que Dios te había hablado, Dios lo hubiera hecho, el nombre es eso, toca el que está al lado y dile fe, es por fe que tus hijos Dios lo va a guardar, es por fe que van tus hijos, van a regresar a la casa, las bombas no van a explotar, es por fe que Dios los va a cuidar, es por fe que vas a trabajar, es por fe que hay salud, es por fe, por fe, no te desanimes, pueblo, pequeña manada, es por fe, Dios está levantando tu fe, para que creas cosas grandes. Toca que está al lado, y dile mega, no, no, siéntelo, dígalo, no, no, pero por qué no sonríe, grite mega, como se entra, por oír continua la escrita y la rema, muchos de ustedes oyen la escrita, pero no oyen la rema, cuando fue la última vez que Dios te habló a ti personalmente, cuando Dios te habla a ti, y oye la voz del Espíritu, eso produce una fe en el corazón, la voz de Dios produce fe, ay pastor, ¿dónde están los frutos? Ah, no sé pastor, ahí viviendo por fe, no seas un vago que no trabaja y dice que estás viviendo por fe, toca el que está al lado y dile, serás tú uno de ellos. Santiago capítulo 1, verso 22, estamos terminando ya, Santiago 1, 22, mire esto, levanten todos su mano y diga, mega fe, oígame pueblo, oígame, en India mi mega fe fue probada, big time, big time, y yo le puedo contar todos los detalles, pero no me gusta hacerlo por allá, fue probado, ¿por qué? porque todo remanente tiene que ser procesado, pero mire lo que dice, todos digan, el ritmo de la fe, nadie se me mueva por favor, dígalo por favor, cuando usted ve a la gente levantándose, eso es una señal, no estaban oyendo, porque este mensaje puede salvar tu vida, si estás oyendo una rema, una palabra, yo le he dado a gente una palabra, yo le he dado a un individuo, que me vino acá, un día, de allá de África, y le dije, Dios te dice eso, era una rema, no estaba en la Biblia, pero lo confirmaba la Biblia, regresó, y ahora tiene una iglesia como de cuatro mil personas, y en la última reunión la hizo en un estadio, porque oyó, y lo hizo, pero a muchos de ustedes que andan de iglesia en iglesia, buscando posición, que te den una posición, pero lo que has oído, no lo has obedecido, y te voy a decir como la Biblia dice de ti, pero sad, mire como se les pega la artritis en la boca, como no lo hacen, pero sad, levanta la mano, hacedores de la palabra, escrita o rema, es que no fue la palabra, fue Dios que me habló a mí personalmente, eso es una rema, pero sad, y no tan solamente oidores, muchos de ustedes creen, la fortaleza, cuando yo voy al servicio, está en lo que oí, mitad verdad, la fortaleza está en lo que oíste, y obedeciste, oíste, hiciste, estamos acá listos, no los quiero ya, quiero acá, levante la mano al cielo, oíste, pero sed, hacedores de la palabra, si ustedes practicaran toda la revelación, 40 libros, yo tenía campeones aquí en la iglesia, pero lo oíen, oídores, solamente oídores, mire lo que dice la siguiente palabra, engañándoos a vosotros mismos, el oír, y no obedecer, es engañarse, a usted mismo, un aplauso más grande, de los de atrás, no los oigo, muevan la mano, si están vivos, wait a minute, engañarse, cayeron bajo el espíritu, de engaño, estos son los individuos, que tienen comezón de oír, cuál es la comezón de oír, es una señal del último tiempo, que nuevo tienes, dame revelación, quiero oír más, quiero oír más, comezón de oír, pero no lo obedecen, ni lo hacen, siete pasos de cómo perder peso, tienes cuarenta libros, que has comprado, cómo perder peso, y no lo pierdes, porque lo sabes, pero no lo obedeces, te mete la hamburguesa, con la japurria puertorriqueña, todos los días, estamos acá en la iglesia, porque oye, el conocimiento no es tuyo, hasta que lo obedezca, la salud no es tuya, hasta que creas que Cristo, te vuelve la cruz, tú sana, tú llaga, la finanza no son tuyas, no es falta saberlo, sino obedecerlo, cuando diezmas, y ofrendas a Dios, comezón, levanta la mano al cielo, ahí yo no lo oigo, toca el que está al lado, y le dice, no te engañes, no me, no, dígalo, pero hace hacedores, y no te hacelan también hacedores, engañándolos, ay, yo me hago una pregunta, cuántos engañados, hay en esta iglesia, usted ha ido esta expresión, ay, yo ya oí eso, oh, ya oí eso, y Dios viendo del cielo, y Dios te dice, estás engañado, porque escuchaste, cómo tener un matrimonio bueno, y no lo practicas, escuchaste, cómo tener una relación conmigo, hay treinta libros afuera, pero no la tienes, porque no lo obedeces, escuchaste, de plantarte en una iglesia, y esta es la número ocho, porque oyes, pero no obedece, cuando no plantas en ningún lugar, nunca vas a llegar fruto, nunca, y Dios te dice, obedece, Dios te habló de dar una ofrenda grande, pero cuando viene la ofrenda, señor, mañana, te la reprendo al diablo, que me la quiere, si Dios le hubieras obedecido, cuánto a Dios le ha hablado de escribir un libro, de repente todos son ignorantes, levante la mano, cuánto de ustedes Dios le ha hablado de escribir su testimonio, cuánto de ustedes Dios le ha hablado de abrir un negocio, y cuánto lo han hecho, engañándose, Dios no te habló, o no has obedecido, estamos acá en la iglesia, engañándose a vosotros mismos, verso 23, yo no quiero, que usted se ha engañado, yo quiero que usted, oiga y obedezca, ponga atención, ponga atención, el rapto ocurre pronto, Cristo viene pronto, no tienes tiempo, para estar perdiendo tiempo, oye y obedece, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo, su rostro es natural, verso 24, se mira, que lindo, y después dice, ay, como era, porque el que considera a sí mismo, y se va, luego se olvida, como era, uy, mira esto, digan todo, el ritmo de fe, no, pero no lo diga con artritis, dígalo fuerte, mírame por favor, oyes, haces, oyes, haces, oyes, haces, ponte de pie, muchos de ustedes me están escuchando, pero no oyendo, oyes, ese es el ritmo, y muchos piensan, ya oí la palabra, ya me voy para mi casa, religioso, escúchala palabra y obedécela, aquí viene el ritmo, oye atentamente, oye, y hace, date vuelta y hazlo, uno, dos, tres, acá, mi música, porque no empieza, el ritmo, pero, pero, ¿por qué no te lanzas la música? cambiar nada, así no es por la oración, míralo, míralo, ahora saben los tigres, levante la mano, vamos a ver cuánto, y por qué no oras, entonces, oye, ponga atención, deja de estar perdiendo tiempo, oye, hace, oye, hace, oye, no, pero yo quiero moverse, yo no quiero, la fe es un movimiento, vamos, vamos, go, go, que oiga y actúa, oye, 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 Dios te llamó al ministerio, y que haces hoy, en tu casa, tomando pastillas, que estás deprimido, yo no sé por qué dije a alguien, que está ahí viendo, si usted hubiera decir a la palabra, y la palabra es esta, no deje que las ofensas, te saquen de la iglesia, te saquen de Cristo, porque si Cristo viene hoy, te queda, oye, atentamente la palabra, oye la rema, oye la palabra profética, hace, oye, hace, date, date, oye, hace, oír, y hacer, 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 Oír y hacer El oír y hacer